bienvenidos a Fútbol Picante quien de estos dos entrenadores llega más presionado para el partido del sábado, sábado por la noche en el estadio Azteca así va la proporción de los votos, la Volpe o GEMES arroba Fútbol Picante es la vía de comunicación en nuestras redes sociales, un gusto saludarles sin comprar ni vender humo, aquí estamos en Fútbol Picante en compañía de Rafael Puente, de Luis Roberto Aldezague, de Héctor Huerta y Ángel García. Hola a todos. Hoy nos acompañó en los estudios de ESPN Radio Fórmula el técnico de Cruz Azul Paco GEMES y habló durante una hora de diferentes temas, aquí les presentamos algo de lo que dijo y enseguida regresamos. Muchos de los resultados maquillan lo que es la realidad, los entrenadores tenemos que intentar analizar la realidad de nuestro equipo ausentándolos totalmente de los resultados, ayer no hicimos nada mejor ni nada peor que hicimos el día de Adla, que hicimos el día de Querétaro, que hicimos el día de Lebrijes. Lo único que cambió fue que las metimos. Yo espero que mi equipo no cambie nada, pero que sigamos teniendo esa lucidez de cara a concretar algunas de las ocasiones que tiene el equipo, porque el equipo crea muchísimo. Mucha gente no se explica porque lo tiene todo Cruz Azul para triunfar. ¿Qué sientes que le falta al equipo? Yo lo que más he notado en estos dos meses y medio que llevo, vaya para casi tres meses aquí, es que si lo permites el pasado de Cruz Azul te destroza. Te aniquila, por supuesto. Es decir, porque constantemente se nos recuerda que tenemos que mirar atrás, ¿no? Y creo que ese ha sido el gran monstruo de Cruz Azul y eso es lo que hemos intentado desde que hemos llegado, que no pase. Es decir, no arruinar un presente recordando un pasado que no va a cambiar el futuro. Bueno. El pasado es el peor enemigo que tiene Cruz Azul. Cuanto más miremos hacia atrás, más daño nos vas a hacer y menos vamos a conseguir. Y es difícil ausentarse porque nos lo están recordando constantemente. Pero entre un presente y un futuro, se necesita tiempo, ¿no? Y eso es lo que también Cruz Azul escasea, claro. Tú no puedes venir aquí y decirle a la gente, no, yo necesito tiempo. Te sacan a gorrazo, es normal, con todo lo que han sufrido y todo lo que han vivido durante tantos años, como para venir aquí a pedirle tiempo. No, tampoco es el caso, pero sí es necesario. Y sobre todo, tranquilidad. Creo que es un club y que es una institución en la que la intranquilidad, aunque no pase nada, está a la orden del día. ¿Qué opinas sobre lo que acabas de escuchar de La Volpe? Estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho. Sí le quiero dejar algo claro. Si él cree que yo vengo aquí a México a enseñarle a él algo, no me conoce. Él sabe mucho más que yo, lleva muchos más años dedicándose a ser entrenador que yo, tiene muchísimo más currículum que tengo yo. Yo no soy un maestro ni un profesor para enseñarle nada a nadie. Yo me dedico a lo mismo que él, soy un compañero de trabajo como él y lo respeto muchísimo y creo que ese mismo respeto me merezco. Es decir, si él cree que yo vengo de Europa a enseñar, yo no vengo a enseñar nada, yo vengo a trabajar, a ganarme la vida como se la está ganando a él. De lo que ha dicho, sobre todo me quedo con una cosa y lleva toda la razón del mundo. Es más, yo quitaría tantos porcientos. Ha dicho que un equipo es un 20, 30 porcento del entrador y yo creo que es bastante menos. Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Y ahora oyéndolo, claro, porque él a mí no me llama, vende humo. Él dice que lo que no va a hacer es que... No te alude directamente. Sin embargo, ayer muchos compañeros de la prensa, como aquí es muy habitual, mienten. Aquí la mentira debe de pagarse bien porque se utiliza bastante. Entonces a mí me llaman vende humo. Pero precisamente por eso, para que yo salte de más. Vuelvo a repetir lo mismo. Es decir, si realmente no tengo nada en contra de Ricardo La Volpe, es más, cada vez que me han preguntado por él, le he hablado con muchísimo respeto porque además creo que se lo merece. Entiendo un poco lo que él quiere decir. Es decir, a lo mejor, aunque no... porque esto creo que es una rectificación. Aunque a lo mejor las declaraciones no hayan sido lo más acertadas posible, yo no se lo tengo en cuenta. Y es más, y vuelvo a invitarles a la invitación. Hoy hablaba la gente de amenazas. O sea, vuelven a mentir otra vez. Yo creo que en el periodismo, y vosotros sois periodistas, no hay nada más deleznable que mentir a quien te da de comer. Y eso en el periodismo mundial, no en el periodismo médico, se hace mucho. Parcializar la información, mentir. Hoy, ¿tú crees que mis declaraciones son de que yo he amenazado a Ricardo La Volpe? Yo se lo he dicho a Ricardo La Volpe que si él quiere decirme algo... El sábado, claro. Yo, por favor, yo tengo una educación, yo no soy un matón, yo no soy Chávez ni eso de que me se dedica a pegar puñetazos, por favor, yo no. Yo único, si tengo que hablar con algo, lo hablaré con Ricardo La Volpe y seguro que después de hablar nos daremos la mano... Claro, nos daremos la mano, nos daremos la mano, nos daremos la mano y seguramente que no pasará absolutamente nada, ¿no? Pero hoy ya la gente habla de que si yo le he amenazado, de que si yo le voy a... Yo tengo una educación y a mí me enseñaron a respetar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, con respecto... Una interpretación equivocada de lo que decía esta noche. La idea es, bueno, es una manera suave de decirlo. Yo prefiero decir que están mintiendo. Y aquí se busca mucho la polémica. Y me parece bien que se busca la polémica, pero no basada en la mentira. Si yo fuera tan iluso de creer que yo le puedo enseñar algo al señor Ricardo La Volpe, me tendría que retirar de esta profesión. Los aficionados tienen que ir a pasárselo bien, a animar a su equipo, pero siempre basándose en el respeto, ¿no? Por ejemplo, el sábado sabemos que es un partido de mucha tensión. Cruz Azul América, un partido de mucha tensión, un partido que espero que surja y que transcurra por los causas normales de respeto y de profesionalidad, por todos los causas. Pero te doy la razón de que a lo mejor, ni Ricardo La Volpe ni yo estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer para que haya más calma de la que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues como dicen que de rectificar de sabio, yo rectifico. No quiero ningún problema con nadie. Quiero mantener el respeto con todo el mundo. Quiero que la gente se lleve bien. Gane o pierda Cruz Azul, gane o pierda América, que no haya ningún incidente, por favor, porque eso lo único que hace es dejar mal a las entidades y a las propias aficiones, que haya respeto, que gane el mejor y que cuando acabe el partido todos nos demos la mano, nos deseemos suerte y sigamos adelante. El verdadero aficionado del Cruz Azul que ha aguantado 20 años una y otra vez burlas, comentarios, memes. ¿Qué te dice la gente? Me alegra mucho que me haga esa pregunta porque volvemos a lo que hemos dicho antes, es decir, hay gente que se encarga de vender una cosa, yo luego me estoy encontrando gente de Cruz Azul constantemente y todos me dicen más o menos lo mismo y es que tienen mucha confianza en nosotros, que les gusta cómo trabaja el equipo, que les gusta cómo lucha, que les gusta cómo juega, que es verdad que los resultados no son buenos, pero que ellos van a estar ahí apoyándonos. Entonces, claro, cuando yo oigo esto una y otra y otra y otra vez y de verdad que si hubiera venido alguno que me hubiera dicho, joder, que soy muy malo, que no correctamente lo diría, pero que no ha llegado ninguno, no sé si es porque no se atreve o porque no es el caso. Entonces, claro, cuando constantemente estás, hay cierta gente poniendo mensajes en boca de los aficionados de que es que no estamos, de no, es que la afición de Cruz Azul no está contenta. Tú has hecho una estadística en la afición de Cruz Azul, sabes si le gusta o no le gusta lo que está viendo ahora, indudablemente no le gustará el resultado, ni a ellos ni a mí y entiendo que están ávidos de resultado pero que están muy contentos con lo que el equipo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el margen de confianza que a lo mejor nosotros tenemos porque si eso no hubiera pasado, a lo mejor a esta altura ya no estábamos aquí, ¿no? El pasado te destroza, dice Paco Gémez. Cruz Azul es decimosexto en la tabla general. Yo coincido en que Cruz Azul no tiene los puntos que por desempeño podría merecer en la actual temporada, pero si llega un momento ya para, como va madurando el torneo, en que ya no te sirven derrotas decorosas, más cuando hay antecedentes. Yo sé que el pasado destroza, pero cuenta en este caso, Cruz Azul trae diecinueve años y medio sin ser campeón, bueno, diecinueve años, no le pongamos de más, diecinueve años sin un título y cuatro torneos consecutivos sin meterse siquiera a fase final, ¿así? Cinco, ¿no, Ciro? Cinco. Cinco seguidos. Ya está la cuenta, ya está la cuenta, se me va. Cinco seguidos. Imagínate, ya no están para derrotas decorosas. No, y tampoco para estar contentos. No, no, tampoco. O sea, lo que comenta, a mí me agradó, ¿eh? La postura y cómo encarar las cosas. A mí es, de verdad, de verdad, es un técnico que sí me genera confianza, y estoy convencido de que es un profesional. En sus antecedentes, por ser osado, por asumir riesgos, a lo mejor sin tener un plantel para competir en el tú por tú, como le sucedió en Rayo Vallecano, o como le sucedió en el corto periodo que estuvo en Granada. De acuerdo, es un fracaso y él es el primero que lo que lo asume. Ahora, de ahí a que el aficionado de Cruz Azul esté contento como está jugando el equipo, por supuesto que no, que a lo mejor está ilusionado con el trabajo, con la postura de este hombre, les ha generado confianza, eso es otro cantar. Y coincido con Ciro, y lo he dicho en otros espacios. Esto no es de merecer, pues la verdad es de ganar. Pero por lo que ha jugado Cruz Azul, sí creo que tendría que llevar tranquilamente cinco puntos. Empezó ilusionado el aficionado de Cruz Azul, ahora está. Ahora está dodozo. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Cuando menciona que no hay nada diferente a lo que hizo Cruz Azul ayer, a lo que hizo el fin de semana, solo meterlas. Bueno, es que el fútbol se trata de eso. Si tú metes dos goles, y yo soy de los que piensa que se tiene que dar gemes, que se tiene que quedar gemes, y que hay que mantener el proyecto, y que me parece que va a ir bien Cruz Azul poco a poco, pero claro que hay diferencia. Cuando tú haces tres goles, o cuando no los haces, pues habrá que ver nada más la tabla, y te darás cuenta que esa es la principal diferencia, que sumas o que no sumas. La tabla y no nada más la general, la tabla del descenso. Y la tabla del descenso. Cruz Azul tiene solo trece puntos más que Monarcas. Y la otra situación que dice, mucha crítica ante Cruz Azul, que no sorprende, bueno, pues Cruz Azul ha tenido la piel bien delgadita, porque si se le critica tanto a Cruz Azul y no pasa nada con Cruz Azul desde hace diecinueve años, vaya que ha sabido quitarse las críticas Cruz Azul. Yo lo que quiero y lo que le pido a Gémez es que se pueda manejar la presión de ese Cruz Azul, porque yo creo que Cruz Azul, en cuanto se quite esta presión de la que hablamos, estará más cerca del título, aunque no es el mejor Cruz Azul, a lo mejor hubo dos o tres mejores Cruz Azules hace algunos años, pero Cruz Azul en cuanto ya no juegue con la presión, cuando ya no tenga la presión, y tenga un equipo aceptable como creo que lo tiene bien dirigido, va a pelear por el título. Sí, pero si de presión hablamos, ¿Quién tiene más presión para este juego? Cruz Azul. La Volpe, o. Ah, no, la Volpe, perdón. La Volpe, la Volpe. Sin duda. Sí, sí. Nada más otro punto antes de salirnos, vamos a seguir con el tema, pero el de la crítica coincido con él en algunas cosas, en México hay mucha, pero mucha crítica que es sumamente irresponsable. Sí, no fundamental. Es una crítica destructiva, es malintencionada, la crítica constructiva, bienvenida, y por supuesto que Cruz Azul da para una crítica, pero también en muchos de los casos sí se ensañan, pero con todo, ¿Eh? Pero ¿Por qué, Rafa? Bueno, porque tú lo ves, porque los periódicos, yo creo que los periódicos piensan que van a vender más, en la medida que sean más amarillistas. Pero lo que es un hecho es que Cruz Azul, siendo un equipo grande, no ha caminado. Sí, estoy de acuerdo, Ángel, y da para la crítica. Sí. Pero hay crítica muy destructiva. No verás. Yo he leído algunas críticas que dicen que a qué vino este gachupín, porque ya son ganas de 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 lastimarnos. Pero Rafa, en Alemania, en Alemania, y lo sabe Ciro, hay periódicos amarillistas, que se sabe que son amarillistas, y venden, y venden, y venden. No, en España. No, por eso va a estar bien. En España hay prensa amarillista, en Inglaterra hay prensa mucho más frontal, pero me parece que es más auténtica. No, 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 pero saben que su tendencia. En México hay mucho. Es eso, el chisme para vender. No, 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 pero. La crítica. Pero no es la línea del periódico, es la línea exclusiva de México. Bueno, yo no digo que sea exclusiva, pero aquí estamos hablando finalmente de lo que él está comentando, de lo que, bueno, de lo que él está. Pero fíjate, Rafa, de lo que dice Héctor, pero si en España hay una tendencia, por ejemplo, para para hablar bien del Madrid, en un diario, y para hablar bien del Barcelona, en otros. Él dice una frase muy buena, dice, aquí en México, la mentira debe de pagarse muy bien, porque se utiliza bastante. En toda la razón. Pero, pero espérame, no solo, no solo la prensa, eh, perdóname, los directivos. No, claro. Mienten. Y los técnicos. Los entrenadores mienten. Pero él no está. Los jugadores mienten. Pero él no está diciendo de la prensa. Bueno, se paga mejor. Se paga muy bien, claro, todo mundo miente. Él está diciendo en México la mentira, está generalizando. Ahí te va. Y tiene toda la razón. Una mentira. Los estadios en México serán seguros. Hace cuántos años lo dijeron. Miente. Los estadios todos estarán embutacados. Mentira. Vamos a quitar la multipropiedad. No habla multipropiedad. Mentira. Las cámaras de televisión. Más por esto. Mentira. Vamos a credencializar a todas las barras. Mentira. El drama. Vamos a eliminarlas. Los entrenadores ya vamos a mejorar en dos partidos más mejor. Mentira. Ellos saben que no van a mejorar. La selección mexicana va a tener buenos rivales en Estados Unidos. Mentira. ¿Tú con qué te quedas de lo que escuchaste de Paco? Coincido con que ustedes dicen. Me gusta su forma de decir las cosas. Se ve que es una persona equilibrada, objetiva, que tiene claridad en sus ideas con relación a lo que trata de predicar. Pero es una realidad. O sea, ayer se enganchó y se enganchó. Sí, ayer se enganchó. Sí. Entonces, o sea, él también antes de vociferar tantas cosas y qué bueno, pero que también sepa cuál es su posición y qué representa él en una institución tan importante como Cruz Azul. Ayer entiende, y eso pasa en todas partes, ¿eh? En Sudamérica, en Europa, en todas partes. Él no es un novato en eso. No nomás en México. Simple y sencillamente, cuando le preguntaron eso de la Volpe, que no quiero, digo, proteger, porque la Volpe también dice, y al final él acaba reconociendo que la Volpe no dijo, por supuesto que mencionó y está haciendo, digamos. Lo de vender hume. Lo de vender hume. Lo de vender hume. Está directamente diciéndolo a él. Pero nunca dijo, este. Emes. Emes es, ¿no? Mal, por un lado. Infiere que sí es. Y él, simplemente, cuando le preguntaron eso, ayer hubiera dicho. No lo he escuchado. No he escuchado, no, como no tengo conocimiento, no opino. Yo estoy más preocupado y ocupado con mi equipo, que no está funcionando bien, que otras cosas. Entonces, no dar una explicación. Ah, voy a estar una hora y media antes, una hora y media después. Un cuartito oscuro. Un cuartito oscuro, y le voy a decir, y no sé qué. Vas a resolver como hombre. Eso, eso, engancharse. Entonces, entiendo, entiendo que debe sentir una cierta presión, o sea, por eso, entonces tampoco, o sea, hable menos y actúe más. Entiendo que de repente se quieren explicar demasiado, este, y como dice el dicho, de repente tropiezas más rápido con la lengua que con tus propios pies. Ahora. Entonces, trata de trabajar y hacer con que Cruz Azul, él dice que vapulean mucho al Cruz Azul, pues, es uno de los equipos más. Claro. Del fútbol mexicano. Histórico, con una gran afición, no gana nada, por supuesto que se va a hablar, entonces, él tiene que saber a dónde llega. Él ni siquiera a su campeonísimo ha llegado Cruz Azul. Eso. Eso que no tiene nada que ver con que. O sea, las críticas, claro, no, pero las críticas. No pasa a la siguiente ronda. Pero las críticas en la situación. Ya estoy de acuerdo con un equipo grande, imagínate en Europa, Rafa, nada más esto. No se va a hablar de ese equipo. En 19 años no fuera campeón. Imagínate nada más. Estoy de acuerdo. Es de ayer, espérame, no, y los hay, ¿eh? Los. No, no, claro que los hay. Y los ponen parejos. Y los ponen parejos. Y los ponen parejos. Y no defiendo, y no defiendo, perdón, rápido, Rafa, nada más para acabar. Y no defiendo nada más al ni a la Volpe, ni ellos que hablan demasiado, se dediquen a hacer sus cosas, que o sea, ahora se ha dicho, zapatero a su zapato. Ahora no le damos demasiada importancia a nosotros. Por supuesto. Llevamos dos días hablando del tema. Hablando, por supuesto. Yo creo que es más interesante hablar del partido de Cruz Azul América. Claro. Del numerito este, la Volpe y Gémez. Claro. ¿No? Claro. Bueno, y y en ese sentido, ¿se podría pensar que alguno de los dos llega mejor a este encuentro? Uno es decimocuarto y el otro. Cruz Azul. Cruz Azul. Sí, y justamente yo en ese sentido decía que Cruz Azul ha jugado mejor de lo que los resultados hasta el momento dan, pero es el decimocuarto contra el decimosexto. Y coincido con usted, el fútbol es de merecimiento, de contundencia, no de merecimiento. No, él le dice la diferencia. Pues sí, él tiene que hacer entender a sus jugadores, a sus bolistas que hay que hacer goles y no recibirlos. Hay de merecimiento. Eso se trata. Estar diciendo, ah, sí, merecemos más, o hicimos nada más los goles, pero hay una diferencia, por supuesto, en este deporte hay que ganar o sí o sí. Entonces, cerramos ya la polémica, la Volpe, Gémez. No se van a ver el sábado, la Volpe está suspendida, como lo decías, este, Ciro, no se van a cerrar en ningún cuartito, y por supuesto que no va a pasar absolutamente nada, ojalá, y se hablen en la cancha, eso es lo que esperamos todos. Y tampoco es un reto, ni nada. No está grave, tampoco creo que la Volpe se equivoca también, porque hay veces en que le cuesta tanto trabajo expresarse, que por ahí avienta una, una de esas. En el tema de expresarse, Gémez lo barra. Lo que te digo. Para rematar, sí lo dijo con la intención de, de, de que lo interpretara, que lo interpretaran los que lo escucharon. Claro. Y que Gémez también se pusiera el sábado. Claro. Gémez también lo del partito lo dijo con esa intención. Claro. Claro que sí. Bueno, regresamos con un instante, en un instante más hay mucho más que platicar de este partido, escucharemos también a Da Silva y a Marchesin lo que comentaron rumbo a este encuentro entre América y Cruz Azul.